Que quede muy claro este tema, siempre estamos abiertos al salarial, que está nuestra mano abierta para la construcción, pero que no nos prueben y tampoco que nos reten. La aplicación de la ley es de ordenamiento general y las vías públicas son para que transiten, no para que salgan con manos. Así es que no vamos a permitir ningún tipo de bloqueo. Lo decimos con mucha contralidad, con mucha sucesa y con la firmeza que tiene que tener el gobierno.